Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Sean bienvenidos, hermanos. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 2 de febrero 2021. Primera lectura. Malaquías 3, versículos del 1 al 4. Hoy estamos celebrando la fiesta de la presentación del Señor Jesús. Esto dice el Señor. He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro. Refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces, agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 23 El Señor es el Rey de la gloria. Puertas, ábranse de par en par. Agrándense, portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? Es el Señor fuerte y poderoso. El Señor poderoso en la batalla. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos. Es el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. Segunda lectura, Hebreos 2, versículos 14 al 18 Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso, Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abram. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos, y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como Él mismo fue aprobado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio Lucas 2, versículos 22 al 32 Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Hermanos, Dios los bendiga. Dios los siga protegiendo, cuidando, sanando y liberando. Hoy estamos celebrando, como ya les dije, la presentación de Jesús en el templo. Pero me gusta lo que dice en la segunda lectura. Nos dice que Jesús se hizo parte de nosotros. Dice, Todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que, por temor a la muerte, vivían como esclavos toda su vida. Nos dice que Jesús se hizo parte de nosotros, se hizo hermano de nosotros, de nuestra misma sangre, vino a destruir el diablo, vino a destruir la muerte. Y nos sigue diciendo la segunda lectura, en Hebreos 2, dice, Dice, Por eso, tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos, y fiel en las relaciones, que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Fíjense algo importante, dice, Como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Hermanos, como Cristo Jesús sufrió, como Cristo Jesús también sabe lo que es pasar hambre, sabe lo que es pasar pobreza, sabe lo que es sufrir, sabe lo que es llorar, sabe lo que es que se le muera un ser querido, sabe lo que es pasar dificultades en esta vida. Dice que así Él nos puede ayudar a los que estamos sometidos a la prueba. En este momento la humanidad entera estamos sometidos a una gran prueba. Ya todos sabemos cuál es. Y dice Jesús, dice, Ahora Él nos puede ayudar a los que estamos sometidos a la prueba. Dice, ¿Qué sufrimiento le podríamos decir al Señor que Él no lo haya experimentado? ¿Qué sufrimiento le podríamos nosotros reclamar a Dios y decirle, Señor, Tú nunca sufriste esto? Si Jesús lo sufrió todo, lo experimentó todo y mucho más que nosotros. Experimentó la muerte, experimentó la pérdida de un ser querido, experimentó latigazos, clavos en sus manos, experimentó el peso de la cruz, experimentó hambre, sed, pobreza, desprecios, humillaciones, les copían en la cara, soledad, cuando lo abandonaron sus discípulos. Posiblemente tuvo miedo de todo lo que iba a pasar. Imagínate cuando estaba sufriendo sudor con sangre en el huerto Getsemaní, cuando estaba orando. Hermanos, en pocas palabras, Jesús nos comprende. Jesús comprende nuestro dolor, igualmente nuestra Madre Santísima. Ellos comprenden si tú estás sin trabajo, si tú estás desconsolado, si tú tienes algún familiar en un hospital enfermo. Ellos comprenden tu situación. Dios comprende lo que tú estás viviendo. Si tienes un hijo con problemas, si tu matrimonio está en problemas, Dios lo comprende y lo sabe todo, y por eso te puede ayudar. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Es confiar en Él. Pedirle de corazón, Señor, ayúdame con este problema, por favor. Jesús, ayúdame con esta otra necesidad que tengo. Jesús, te entrego mis hijos, te entrego mi matrimonio, te entrego mi familia, te entrego mis problemas, te entrego mis miedos, ansiedad, soledad, depresión. Mucha gente piensa que la depresión, la ansiedad y todo eso, piensan que necesitan medicina. Pero la verdadera medicina para esas cosas, es Dios, es el Señor. Queridos hermanos, Dios nos comprende, Dios entiende nuestro dolor, nuestro sufrimiento, Él camina con nosotros, Él sufre con nosotros. Él entiende perfectamente, nuestra soledad, nuestra incomprensión, Él entiende completamente, nuestro dolor. Cuando nos sentimos que todos nos dan la espalda, cuando nos sentimos que nadie nos apoya, cuando nos sentimos que nadie nos entiende, cuando nos sentimos que, que nadie nos quiere, que nadie nos ama, que nos han abandonado, cuando nos sentimos despreciados, humillados por los demás, piensa en Jesús, piensa en su cruz, y Él te dará la respuesta, Él te dará la fortaleza, para seguir perseverando, Él te dará esperanza, para poner su mirada en Él, y decirle, Señor, tú ya pasaste por esto, por todo lo que yo estoy pasando, tú ya lo viviste, tú ya lo experimentaste, ayúdame Jesús, ayúdame, con tu ayuda, podré. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, y Dios comprende, tu situación, Dios comprende tu problema, solamente pídele con confianza, y Él te ayudará, ánimo, Cristo, Cristo está contigo, Él te ama, Él te quiere, Él piensa en ti todos los días, Él no te abandona, igualmente nuestra Madre Santísima, Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús, Señor, tú nos estás sanando, tú nos estás liberando, con el simple hecho, Señor, de pensar en ti, de meditar, en tus bendiciones, con el simple hecho de, de darte gracias por tu sangre, por tu cruz, de meditar, en tu dolor, en esa cruz, tú ya de ahí, nos empiezas a sanar, gracias por sanarnos Jesús, libéranos, transformanos, conviértenos, Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás sanando, por tu misericordia, en este momento, me estás sanando, Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás sanando, por tus benditas llagas, tú, Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás sanando, por tu misericordia, en este momento, me estás sanando, por tus benditas llagas, tú me estás sanando, yo quiero agradecerte, porque tú me estás sanando, porque tú me estás sanando, Señor, si tú quieres, sáname, si tú quieres, tócame, llévate mis miedos, llévate mis temores, llévate mis preocupaciones, Jesús, llévate, Señor, todo lo que me agobia, todo lo que me roba la paz, libérame, hazme de nuevo, Señor, dame la paz que he perdido, dame tu misericordia, y tu perdón, Señor, para sentirme, que me amas, nuevamente, Jesús, me estás tocando, Jesús, me estás tocando, por tu misericordia, en este momento, me estás tocando, Jesús, me estás tocando, Jesús, me estás tocando, por tu misericordia, en este momento, me estás tocando, Jesús, me estás tocando, Jesús, me estás tocando, yo quiero agradecerte, porque tú me estás tocando, Dios, me estás tocando, Jesús, me estás tocando, Jesús, por tus benditas llagas, tú me estás tocando, Jesús me estás tocando Jesús me estás tocando Oh, quiero agradecerte Porque tú me estás tocando Señor, ya puedo sentir tu alivio Puedo sentir como tú me abrazas Puedo sentir, Señor, tu mano sobre mi hombro Puedo sentir tu presencia En medio de mi problema En medio de lo que yo esté pasando o viviendo Gracias, Padre mío, gracias, Jesús Por comprender mi sufrimiento Y por comprender lo que yo estoy viviendo Te amo, Señor Bendito seas por siempre Amén